Hola amigos de YouTube, en esta ocasión les traigo la comparación junto a un pequeño gameplay del Contra original para la NES y el Contra Evolution. Para empezar, el Contra vino a nacer en el año 1986, cuando la NES de Nintendo estaba en la cúspide de su época con uno de los mejores juegos en la historia de los arcades. Viene a ser un shooter en tercera persona que trata de dos soldados en la lucha contra la organización Red Falcon que quiere apoderarse del mundo. En él podemos encontrar armas potenciadas que nos ayudarán en nuestra noble causa. Y al final de cada nivel nos tendremos que enfrentar a un jefe para poder abrirnos paso hacia el siguiente nivel. ¡Gracias! Pasando al remake, Contra Evolution vino a nacer en las arcades de China por el año 2011, pero no se dio a conocer sino hasta el año 2013 con su lanzamiento en Android e iOS. Esta versión que les muestro es la versión del desarrollador, perfectamente jugable en PC sin limitaciones, así que para aquellos que andaban buscando emular Android en su PC para jugar este juego, he aquí la solución a todos sus problemas. Siguiendo con la comparativa, podemos apreciar, además de los gráficos Heavy Hardcore HD provenientes del Contra 4 para la Nintendo DS, que no ha cambiado nada en lo que respecta a la jugabilidad ni manualidad. Solo se han añadido armas nuevas y el sistema de cambio de armas, que nos permite elegir las armas que vamos obteniendo a nuestra voluntad. Sin decir más, los dejo con el resto del mini gameplay junto a los links de descarga de ambos juegos para los Retro Lovers y los de la nueva generación, que como yo, disfrutamos al 100% de estos clásicos que nunca pasarán de moda. Hasta otra amigos míos, y espero que les haya gustado este nuevo tipo de videos. ¡Saludos! ¡Haz dancing! ¡Haz dancing! ¡Haz dancing! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video